Mario Bracamonte González, y quien apenas fue notificado sobre que ya no es dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, presuntamente convocó a un consejo estatal del partido para abordar el tema de las candidaturas, pese a que existe un decreto del gobierno del estado de Puebla para evitar reuniones masivas a consecuencia de la pandemia del COVID-19.